Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 407. Y hoy, igual que hace unas semanas te hablé sobre cómo podías exprimir AppImage, hoy le toca el turno a Flatpak. Así que en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar sobre algunas ideas y sugerencias para exprimir Flatpak, para que te sea más cómodo y útil y práctico sobre todo poder tanto instalar aplicaciones en Flatpak como poder utilizarlo con comodidad. Y es que hace ya algún tiempo que me di cuenta que esto de luchar contra las paqueterías no tradicionales, es decir, luchar contra AppImage o Flatpak o Snap es algo completamente absurdo. Es más, es contraproducente en el sentido de que al final lo que tenemos es un vasto ecosistema en el que podemos elegir tanto instalar nuestras aplicaciones con la paquetería tradicional, con los .deb, con los .rpm y luego hay una serie de aplicaciones que por las circunstancias, por las circunstancias que sean, porque el desarrollador en su momento no ha querido hacerlo así, pues no ha implementado, pues esta solución no la ha implementado ni en .deb ni en .rpm. Y solamente están disponibles en una de estas nuevas paqueterías. De hecho, como ya he contado en algún episodio del podcast anterior, una de las cuestiones interesantes que nos ha traído Canonical es acercarnos determinadas herramientas, determinadas aplicaciones que por las circunstancias no estaban disponibles en el ecosistema de Linux y que ha conseguido que, como te digo, fabricantes, terceros fabricantes o terceros desarrolladores se impliquen y lo pongan en Snap. Esto es algo que es de agradecer. Quiero decir que al final tenemos la ventaja de que puedes utilizar determinadas herramientas a través de Snap, cosa que de otra manera no podrías utilizar o no podrías hacer en ninguna de las circunstancias. Con lo cual, ahí tienes un punto de ventaja. No solamente esto. Esto por la parte de Snap, pero por la parte de Flatpak resulta que muchos desarrolladores, sobre todo de la cuerda de Nome, sobre todo del entorno de escritorio del ecosistema Nome, utilizan Flatpak. ¿Por qué? Bueno, pues es una manera de distribuir tus aplicaciones de una manera relativamente sencilla y que no te va a depender de que estés en GTK 40 o GTK 36, GTK 3, GTK... En fin, te olvidas un poco de toda esta parte de la versión. La versionitis la dejas por completo atrás. Y esto, bueno, pues como te digo, es una increíble ventaja. Y como es una increíble ventaja, hay que sacarle partido. Esta fue la razón por la que le dediqué un episodio del podcast a AppImage, cómo exprimir al máximo AppImage. Y en este caso, en este nuevo episodio del podcast, te voy a contar algunas ideas y sugerencias para que puedas exprimir al máximo Flatpak, para que le puedas sacar el máximo partido. Y, bueno, sobre todo para que te sea más cómodo y práctico instalar aplicaciones. Así que voy allá. Y lo primero es cómo encontrar... Bueno, lo voy a hacer de otra manera. Lo primero es cómo instalar aplicaciones. Yo habitualmente te tengo que decir que todas las aplicaciones de Flatpak las instalo vía terminal. Lo hago así. Y lo hago así porque me resulta muy cómodo. Yo hace mucho tiempo que no utilizo los centros de software. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Pues porque como estoy todo el día en la terminal, probablemente me resulte mucho más cómodo tirar una línea de terminal e instalar una aplicación que recurrir a un centro de software donde cada centro de software es de su padre y de su madre y tiene sus peculiaridades. Así que habitualmente no utilizo ningún centro de software, como te digo. Pero puedes hacerlo de otra manera. Actualmente existen herramientas para que puedas instalar tus paquetes Flatpak directamente desde el navegador. Y esto es algo realmente interesante. Para ello hay una aplicación que se llama Soak, que no es ni más ni menos que una tienda de Flatpak independiente, aunque te tengo que decir que no termina de funcionar del todo bien. Y luego para instalar directamente desde Firefox, es decir, te metes dentro de la página de... ¿Cómo se llama? Dentro de FlatHub, donde están todos los paquetes Flatpak. Bueno, te metes allí y puedes, pulsando directamente el botón de instalar, instalar la aplicación. Y esto está muy bien. Con esto te olvidas por completo de todo lo referente a las tiendas de aplicaciones. Para esto necesitas una pequeña extensión, una extensión para Firefox que te permita hacer esto. De hecho, realmente tampoco necesitas exactamente una extensión. Y de hecho, lo que no sé si estará ya disponible en los repositorios de atareado, pero bueno, te dejaré las instrucciones para que lo hagas. He creado una pequeña aplicación que lo que te permite es, directamente haciendo clic y sin tener nada instalado, bueno, sin tener nada instalado en Firefox, te permita instalar las aplicaciones. Es decir, instalas esta aplicación que te digo yo en tu equipo y con esta ya puedes instalar todo lo que quieras. Además, te va a permitir ver el proceso de instalación, etcétera, etcétera. Porque lo que sucede con la que te comento yo de Flatline es que al final lo que hace es llamar al centro de software, con lo cual estamos, bueno, pues no estamos resolviendo nada. Con la que acabo de implementar, que ya la tenía implementada inicialmente para PPA o para los PPAs, lo que hace es directamente instalarlo. Es decir, lo que va a hacer es abrir una pequeña terminal y en esa pequeña terminal lo que vas a ver es los pasos de la instalación que hace. Ya está. Que al final es básicamente lo que haces tú cuando tiras de terminal, pero sin recurrir para nada a otros servicios. Como para el caso de Flatpak no necesitas derechos de administrador, pues la cuestión es que es relativamente sencillo y verás como no te cuesta absolutamente nada. Esta es mi recomendación. Si no, como te digo, puedes utilizar Flatline que está directamente en las extensiones de Firefox y con esto lo tendrías. Lo siguiente es dónde encontrar aplicaciones Flatpak. Bueno, al igual que sucede con Ubuntu, aunque parece que está centralizado, pero no es así, en ambos, tanto en Flatpak como en el caso de Snap, tú puedes instalar los paquetes directamente desde cualquier sitio. En este caso, por ejemplo, puedes instalar los paquetes también directamente desde FlatHub o desde otros sitios. No es necesario, pero en Flatpak, en Flatpak.org, vas a encontrar una cantidad de paquetes brutal. Una cantidad de paquetes de aplicaciones para casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Pues a ver, para, como te digo yo, básicamente muchas de las aplicaciones que cuento en el canal de YouTube de Atarea.es, pues muchas de estas aplicaciones las he sacado de Flatpak porque es un punto de encuentro brutal. Lo que pasa es que, evidentemente, tienes que recurrir a la página web. Si no quieres recurrir a la página web, ¿cómo puedes resolverlo? Bueno, pues como te decía anteriormente, existe una aplicación llamada Shouk que no es ni más ni menos que una App Store pensada, única y exclusivamente en Flatpak. Digamos que es una tienda de aplicaciones independientes, única y exclusivamente de Flatpak. Es una opción. La cuestión, pues que actualmente no está disponible en ninguno de los repositorios, o por lo menos yo no la he encontrado en ninguno de los repositorios. Creo que no está, no está tampoco en los repositorios aún, con lo cual, bueno, pues un problema la instalación. Para mí lo más sencillo es lo que te acabo de decir. O bien utilizar, bueno, o bien no, utilizar básicamente la aplicación que he implementado para instalarla directamente o bien recurrir directamente al terminal. Lo siguiente que te quería contar para mejorar tu experiencia con, en el caso de Flatpak, es integrar Flatpak con el centro de software, en el caso de No. Para esto, bueno, pues en las notas del podcast te voy a dejar unas pequeñas instrucciones cómo lo tienes que hacer. Simplemente se trata de instalar un plugin que te permite gestionar las instalaciones, las instalaciones, los paquetes Flatpak directamente desde el centro de software de No. Te digo de nuevo, o como te he dicho anteriormente, pues a mí no me termina de gustar porque al final, ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer todo esto? ¿Para qué quieres recurrir a una tienda de software? Si directamente desde la terminal lo puedes hacer o con la solución que te he comentado anteriormente también lo puedes hacer. Bueno, son cuestiones relativamente sencillas. Pero lo que sí que es algo que sí que te recomiendo mucho, mucho, es la parte de aplicar los temas GTK a las aplicaciones Flatpak. Y es que esto es algo de lo que me vengo quejando desde hacía mucho tiempo. Desde, como digo yo, desde tiempos inmemoriales prácticamente. Y es que las aplicaciones que están implementadas con Flatpak no se terminan de integrar bien, no se terminan de, como te digo, de mimetizar con tu entorno de escritorio. Parece que no casen. Y esto es algo que evidentemente hay que luchar y hay que pelear porque una de las características que puedes ver en la mayoría de las aplicaciones que están apareciendo ahora dentro del ecosistema NOM y que como te vengo diciendo en los últimos episodios del podcast son muchas, es que están consiguiendo una heterogeneidad, perdón, al contrario, una homogeneidad en todas las aplicaciones. O sea, tú tienes la sensación de que estás utilizando todas las aplicaciones del mismo desarrollador porque tienen una apariencia igual. Es decir, han conseguido que la experiencia de usuario sea completamente homogénea con independencia de la aplicación que estés utilizando. Es decir, las guías de diseño de NOM funcionan y funcionan para que ese ecosistema tenga pues esa coherencia que debería de tener todos los entornos de escritorio. En este sentido, bueno, pues uno de los problemas con los que te vas a encontrar es que pues las aplicaciones que están implementadas con utilizando Flatpak pues no lo tienen bien integrado. ¿Por qué no lo tienen bien integrado? Bueno, pues básicamente no lo tienen bien integrado porque, como bien sabes, las aplicaciones Flatpak corren dentro de un contenedor y no tienen acceso pues a tu sistema de archivos, a tu red o a tus dispositivos físicos, a menos que tú le concedas ese permiso. Es posible instalar determinados temas a Flatpak para resolverlo. Pero, sin embargo, bueno, pues esto no es la mejor solución. La mejor de las soluciones es darle acceso a la carpeta donde se encuentran los temas y ya está. Y con esta sencilla solución, dándole permiso, dándole acceso a Flatpak para que pueda acceder a esa carpeta de temas, pues ya lo tienes. Los temas, las aplicaciones se van a integrar muchísimo mejor con tu entorno de escritorio. Como te digo, tu experiencia de usuario va a ganar muchísimo. Va a ser todo, pues, mucho más homogéneo. De todas maneras, simplemente lo que tienes que hacer es probarlo, le das una prueba, ves cómo funciona, ves que al final si se integra o no se integra con el ecosistema, si funciona o no funciona, y en función de ese resultado que obtengas, en función de tu propia experiencia de usuario, lo único que tienes que hacer es resetearlo y volver a las condiciones iniciales. Y con esto, bueno, pues ya lo tendrías un poco resuelto. Y luego, a colación precisamente con esta parte, a colación precisamente con la parte de dar permisos, te vengo a hablar de otra herramienta, otra aplicación de la que ya te hablé en algún episodio anterior del podcast, en concreto de FlatShield. ¿Del podcast o de YouTube? Creo que fue en YouTube. Creo que fue en YouTube donde le conté esto de FlatShield. FlatShield se trata de una aplicación, de una herramienta que lo que te permite es gestionar los permisos que tienen cada una de las aplicaciones Flatpak instaladas. Es decir, como te decía anteriormente, las aplicaciones Flatpak o las aplicaciones empaquetadas dentro de Flatpak corren dentro de un contenedor, un contenedor o una especie de contenedor. Este contenedor, tú, tiene una serie de permisos, una serie de accesos a tu equipo. Una serie de accesos como que tú le das acceso a la cámara, le das acceso al micrófono, le das acceso al disco duro, le das acceso, por ejemplo, a la carpeta de temas. Todo este tema, todos estos permisos se los tienes que dar. ¿Y cómo se los das? Bueno, pues precisamente para esto está esta herramienta que se llama FlatShield. Tú a través de FlatShield verás todas las aplicaciones que tienes instaladas y le puedes dar o quitar permisos. Evidentemente, si le quitas permisos a una aplicación de grabación de audio, pues no va a grabar audio, pero sí que puedes controlar a qué cosas, a qué partes accede esas aplicaciones y en caso concreto puedes darle o quitarlo. Así que es una aplicación totalmente recomendable. Se trata de una aplicación que está disponible, por supuesto, en Flatpak y la puedes instalar súper sencillo o bien utilizando cualquiera de las herramientas que te he comentado anteriormente o bien directamente desde la terminal o, si quieres, utilizando esta pequeña herramienta que he implementado para que no tengas que recurrir ni a la terminal ni nada, sino que simplemente con pulsar, instalar desde la página web, desde Flatpak, lo tendrías instalado. Y por último, la última de las recomendaciones que tengo que darte y que yo creo que es extensible prácticamente a todo es el tema de las actualizaciones de Flatpak, de las aplicaciones Flatpak y la limpieza de las aplicaciones. Es decir, lo primero es actualizar. Evidentemente, una de las grandes ventajas que tienen los paquetes tanto Snap como Flatpak es que puedes utilizar la última versión porque los desarrolladores pues lo pueden implementar de una manera sencilla dado que dentro del propio paquete, dentro del propio paquete de Flatpak o de Snap, vienen todas las dependencias. Con lo cual, aunque tú estés utilizando una versión anterior de GNOME o una versión anterior de Plasma, puedes seguir utilizando la última versión o de la aplicación con la última versión de GNOME. Es así. O sea, es realmente espectacular. ¿Qué es lo que sucede? Que luego cuando lo desinstalas también deberías de desinstalar todas estas dependencias. Y bueno, pues esto tienes que tenerlo controlado. Pero además de esto, la ventaja, como te decía, es que puedes tener la última versión instalada. Pero para esto tienes que ir actualizando. Tienes que ir actualizando no solamente para tener la última versión que hay disponible, sino para no solamente disfrutar de las últimas características, sino disfrutar de aquellas resoluciones de errores y bugs que puedan tener una determinada aplicación. Por esto es importante tenerlas actualizadas. Y para tenerlas actualizadas, bueno, simplemente es Flatpak Update. Y con esto vas a tenerla o vas a actualizar todas las aplicaciones. Una opción, una opción posible sería pues directamente ponerlo en el Chrome, que una vez al día, a la hora que tú quieras, pues haga la actualización. Y con esto ya te olvidas de todo. Esto tiene el problema de que en el caso de que vayas a utilizar o que tengas alguna aplicación y que llegue alguna nueva, una nueva versión que quite determinadas características de la versión anterior, pues te vas a quedar a dos pelas. Pero esto es un problemita, yo creo que menor. Vale la pena que simplemente, como te diría yo, que simplemente tengas las aplicaciones actualizadas a que en un momento determinado no las actualices para utilizar una determinada característica y esa tenga un error que lleve al traste todo tu trabajo. Y luego, por otro lado, como te decía, la cuestión es desinstalar todo aquello que no utilices. Entonces, para eso, también en las notas del podcast te dejo cómo puedes utilizar o cómo puedes desinstalar todas las aplicaciones que no estás utilizando con el Uninstall Inuse y cómo puedes desinstalar cualquier paquete y todo lo que lleva asociado. Así que, con esto, más o menos tendrías una visión general. Como ves, muchas de las cuestiones tiran de terminal. Muchas de las cuestiones de las opciones tiran de terminal. Y esto, para mí, pues es un poco incómodo. No tanto para mí, sino para aquellas personas recién llegadas. A una persona recién llegada al ecosistema Linux, decirle que tiene que lidiar con la terminal, pues no es lo más adecuado. Y lo que me dio a mí, de principio, es empezar por desarrollar esta pequeña herramienta que lo que te permite es simplemente, con pulsar en la página de Flash Hub, sobre una determinada aplicación, instalar. Lo que estoy pensando, a raíz de esto, es básicamente añadir algunas características más, como pueden ser las actualizaciones, incluso poder crear la automatización de las actualizaciones. Y luego, por otro lado, gestionar tanto, quitar todos los aplicaciones que no estés utilizando, todos los paquetes que no estés utilizando. Y, de la misma manera, quitar toda la información, toda la metainformación, todos los datos de los paquetes que tampoco tienes instalados. Así que, nada, yo creo que con esto, pues, ya tienes una visión. Como te digo, la de la instalación de la aplicación, la instalación, espero que esté ya disponible, si no, yo espero subirlo a los, a ver, lo voy a subir al PPA de atareado, barra atareado, para que lo puedas instalar desde allí y probarlo y ver cómo funciona. Y luego también dejaré, dejaré también, ¿cómo se llama?, instrucciones para instalarlo, pues, en otros, en otras plataformas, como puede ser Manjaro, que es la que actualmente estoy utilizando, como bien sabes. Y poco más, poco más que decirte. Si te interesa toda esta parte de Flatpak, si te interesa toda la parte de la gestión de aplicaciones, incluso si te interesa la parte de la gestión de las limpiezas y tal, dímelo, dímelo y miramos de profundizar un poco en la aplicación esta y que no solamente se quede en la parte de la instalación, sino que vaya un poquito más allá y pueda hacer algunas cosas más. Así que, nada, aquí te dejo con esto que te he contado, estas nuevas ideas o estas, algunas ideas, como puede ser como la opción de instalar desde los repositorios de Flaghab, la extensión de Firefox para instalarlo directamente desde la aplicación, cómo puedes instalar Flagpak en el centro de software de GNOME, cómo puedes gestionar los permisos de forma gráfica con Flagsheet, cómo puedes utilizar los temas GTK para las aplicaciones Flagpak y la opción de actualizar, gestionar y eliminar todas las aplicaciones Flagpak. Y poco más. Así que ya le hemos dado un buen repaso a todo esto de Flagpak. En las notas del podcast te dejo algunos enlaces para que te sea mucho más sencillo revisar y documentarte sobre todo esto que te estoy contando de Flagpak. Y poco más, recordarte que puedes poner esas cinco estrellitas en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que este proyecto llegue a mucha más gente. Por otro lado, recordarte que tienes atareao.es barra que para dejarme tu opinión, tus ideas y todo aquello que quieras comentarme para esta nueva temporada 2022-2023. Si no sabes lo que es esto de atareao.es barra que, te recomiendo que escuches el episodio anterior del podcast, el episodio número 407 en el que te cuento exactamente de qué va todo esto de atareao.es barra que y qué es lo que he montado, el chiringuito que he montado para tener tu feedback. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre, la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Blackpack, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Acuérdate de atareao.es barra que. Hasta luego. Gracias.